El 15 de abril la OMS puso una alerta sobre la presencia de una enfermedad llamada hepatitis aguda infantil, que luego le dicen hepatitis aguda grave, debido a la gravedad de la sintomatología y de las complicaciones. Esta enfermedad aparece en Gran Bretaña, es decir, en el Reino Unido, en Inglaterra, donde aparecen como más de 100 casos de niños de entre 6 meses a 16 años y adolescentes, en este caso, en todo caso son menores, que presentan un tipo de hepatitis que rápidamente evoluciona a la gravedad. Y muchos terminaron en tramplante de hígado para salvar sus vidas y unos cuantos fallecieron. ¿Cuál es la particularidad de esta enfermedad? Entonces, hablemos de hepatitis normal, la hepatitis A. La hepatitis A es producida por el virus de la hepatitis A, también hay otros tipos de hepatitis, la B, la C, la D y la E. Pero resulta que al investigar esta enfermedad, ninguno de estos virus era el que originaba la enfermedad, sino que más bien se encuentra otro tipo de virus llamado adenovirus, que es un virus que normalmente se presenta sin síntomas de gravedad, que puede producir problemas respiratorios, así como también vómitos de diarrea, pero sin gravedad, y que siempre está presente en el ambiente en ciertas épocas del año. Entonces, resulta que estos pacientes que tuvieron hepatitis grave aguda o hepatitis aguda infantil, aparece pues este adenovirus. Se encontró, no en todos, pero en un buen número. Entonces, ponen alerta a la comunidad para que aquellas personas, y esto para los padres de familia, y las personas pues mayores que tienen hijos, o que están a cuidado de niños, los síntomas son dolor abdominal, vómitos, diarreas, cansancio, debilidad, y una coloración amarilla que aparece en la piel, que luego la observamos hasta en la conjuntiva, y precedido de esto, la orina turbia. Eso hace pues sospechar que se llama, esos son los síntomas de la hepatitis A, pero resulta que aparecen acá en una, en personas que no tienen hepatitis A, sino que tienen otro virus que produce exactamente lo mismo. Y se está diciendo que podría ser el adenovirus, aunque esa teoría no está comprobada 100%, porque se habla también que podría tener con factores ambientales, con uso de algún tipo de medicamento, con sustancias tóxicas, pero hay teorías, ¿no es cierto? Y otra teoría que está cubriendo un poquito de certeza en los últimos días, los que están investigando pues los científicos en el área de la salud, es que tendría relación, inicialmente se dijo que los pacientes que se habían vacunado con coronavirus, pero no tiene razón, porque generalmente todos estos pacientes que han sufrido esta enfermedad, no se han vacunado con coronavirus, pero sí han tenido coronavirus. Entonces se estaría buscando la relación entre la presencia del coronavirus, alguien, pacientes que tuvieron coronavirus, sobre todo menores, y la presencia de una proteína que dejaría este coronavirus, que actuaría de una forma exagerada en el organismo del ser humano, a tal punto que llega al hígado y lo destruye. O sea, sería la relación del SARS-CoV-2 con el adenovirus, y este adenovirus potenciaría la presencia de una proteína que destruye el hígado. Y eso hace que al destruirse el hígado, se produzca la hepatitis. Hepatitis quiere decir inflamación del hígado, y al destruirse las células del hígado, se libera un pigmento que se llama bilirruina, y esa es la razón de por qué se ponen amarillos los pacientes, porque su orina es como la cola manzana, como el agua de té, y se ponen amarillas hasta las conjuntivas del ojo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Ya hay casos en la Argentina, ha habido casos en Panamá, incluso se habla de que en Brasil también habría casos. Entonces, esto pone en alerta a la comunidad mundial sobre otro tipo de enfermedad que hay que tenerle bastante cuidado, porque su transmisión, de paso, no está 100% determinada. Eso era que iba a consultarle yo qué pasa con la transmisión, doctor. Sí, mire, generalmente las hepatitis se contraen a través de la contaminación oral fecal, es decir, tomando agua contaminada, usando utensilios mal lavados, alimentos mal lavados o con las manos sucias, ¿no es cierto? Ahí se contrae el virus de la hepatitis A. Entonces, en este caso, este de la virus tenemos que tomar toda la prevención de la hepatitis A, es decir, todo lo que sea consumir agua segura, agua potable, el lavado de las manos, la higiene de todo, la vivienda de las escuelas, hay que tener una buena higiene de todo lo que son los planteles educativos, ¿no es cierto? Para evitar esto. Pero también el anaburio se transmite por vía respiratoria. Entonces, si le sumamos la vía digestiva a la vía respiratoria, habría que tener mucho cuidado. Entonces, por eso se está recomendando al toser, estornudar, usar la flexura del codo, usar el pañuelo, eliminar todas estas secreciones. Y pues, Fabricio, ojalá que esto no progrese y que vayamos a retornar a la mascarilla por otro virus. Ahora, no quiero alertar, ahora no es una epidemia, solamente se llama brote. Cuando hay aparecimiento de cierta enfermedad en algunos lugares, se llaman brotes, ya está en 21 países. No hay un número elevado, pasa a los 400, pero no es un número exagerado también para considerar una epidemia, pero en el mundo ya se ha puesto alerta a esta enfermedad. ¿Qué debería decir el Ecuador, entonces, frente a esta amenaza? Ya la tenemos aquí cerca. Bueno, lo primero es informar a la ciudadanía, comunicar a la ciudadanía, preparar a los ciudadanos, trabajar en las escuelas, en los colegios, de las formas de prevención, de tal manera que no nos vaya a sorprender, como nos han sorprendido otras enfermedades. Ese en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, pues, tomar las medidas necesarias de precaución. En todo caso, pues, estamos hablando que los colegios, las escuelas deben tenerse, aprovecharse de agua potable, tener una buena higiene del plantel, una buena asepsia de los sitios de las baterías sanitarias, conversar mucho con los estudiantes, y, pues, estar alerta a los padres para que la ciudadanía conozca. Repito nuevamente, ¿cuáles son los síntomas? Cuando sospechemos, cuando tengamos estos síntomas, hay que ir inmediatamente al médico. Dolor de barriga, dolor abdominal, sobre todo en el lado derecho. Vómitos, diarreas, decaimiento, de mucha debilidad, y color amarillo. Ese color amarillo es el característico de una hepatitis. Color amarillo, la piel se pone amarilla, y las ojos también se ponen amarillos. Entonces, esos son los síntomas de la hepatitis, y esos pacientes tienen que ser, pues, inmediatamente llevados al centro de salud, al hospital, porque aquí, en la hepatitis, como es un virus, no hay un tratamiento exclusivo que destruye el virus, sino son tratamientos sintomáticos. En la hepatitis hay que guardar reposo, hay que prohibir la ingesta de grasas, la ingesta de alcohol en los mayores, y el reposo, y una alimentación sana, y el uso mucho de glucosa. O sea, la glucosa ayuda a regenerar las células del hígado, también se usa el complejo B. En fin, eso dependerá del médico. Pero, realmente, la hepatitis A no tiene un medicamento que lo destruya. Por ello es que hablábamos que muchos pacientes que han ocurrido en Europa, en Israel, y en otros países donde se presentó, muchos pacientes terminaron en un tramplante de hígado porque su hígado fue destrozado por el virus. O en su defecto que pueda regenerarse. No, el hígado cuando se destruye, no hay regeneración, no hay marcha atrás. Cuando ya tiene el virus y está afectado, no hay... No, o sea, si el virus de la hepatitis A es leve, como siempre ha dado, no da esta hepatitis aguda infantil que está ocurriendo, llamátame hepatitis aguda grave, el virus de la hepatitis pasa y la persona se recupera al 100%. Ya le digo, evitar por un mes las grasas, el reposo, una buena ingesta de líquidos, uso de glucosa, y se recupera. Pero cuando ocurre esto, que destruye las células hepáticas, no hay marcha atrás. Es cuando a la persona, a los adultos, le da cirrosis. Porque hay un tipo de la hepatitis B, la C, la D, son hepatitis crónicas, o sea, no son agudas, no son rápidas, sino que entra el virus y de una manera insidiosa va pasando el tiempo, los años y con los años, el paciente a veces ni siquiera se ha percatado que tiene la hepatitis. Es silenciosa. Es silenciosa. Y cuando se da cuenta, su hígado ya está destruido y ya no hay marcha atrás. Y esos pacientes generalmente fallecen. Y hablamos que en el Ecuador hacer un trasplante es muy difícil. Imagínense si pacientes que tienen insuficiencia renal para conseguir un riñón, no logran conseguirlo. Y el riñón se lo puede donar un familiar a alguien porque usted puede vivir con un riñón y el otro queda. El otro lo puede donar. Pero el hígado es uno solo. Entonces aquí ya es difícil. ¿Y cómo queda ahí cuando el paciente tiene el hígado graso? Más complicado todo. Bueno, si es hígado graso, con más razón. Afortunadamente esto hasta ahorita se ha presentado solo en infantes. En 16 años para abajo. Y sobre todo la frecuencia más alta es de 1 a 5 años. Entonces esta es una enfermedad que está ocurriendo ahora en los niños y que pues no, todavía no hay no hay exactamente la etiología, la causa por qué se está produciendo. Hay esta teoría que le indicaba que es posible que sean pacientes que tuvieron COVID, que se presentó el adenovirus y este adenovirus está potenciando una proteína que esta proteína va y va destruyendo las células del hígado y sería el causante de esta enfermedad. Pero no es el virus de la hepatitis A como normalmente ocurre en este tipo de enfermedades que nosotros las conocemos, que de paso hay vacunas. Esa es la otra recomendación. A todos nuestros niños y las personas vacunarse contra la hepatitis. Hay vacunas que las tiene el Ministerio de Salud y tranquilamente se puede cumplir el estema para que los pacientes estén vacunados con la hepatitis A. Ese sí le vende a un tipo de protección. Claro, vende a un tipo de protección para la hepatitis A. Pero estamos hablando que esto es un adenovirus que no es el mismo virus pero puede ayudar, puede ayudar que ese paciente ya tenga su inmunización contra este germen de la hepatitis A pero que no quiere decir que no pueda adquirir el adenovirus que es lo que está ocurriendo en estos países. Y la afectación sería menor, ¿no? La afectación podría ser menor. En todo caso, pues el mundo sigue investigando qué va a ocurrir con esta enfermedad. Aspiramos pues que se controle, que no vaya a evolucionar más. Dios quiera que no llegue a nuestro país a pesar de que ya estamos hablando de que hay casos en Rosario, Argentina que ha habido en Brasil incluso en Panamá y pues aspiremos que en nuestro país no llegue y que se tomen todas las medidas necesarias, ¿no? Aquí yo lo que digo es que pues aquí tiene que haber una campaña agresiva de información de parte del Ministerio de Salud hacia la ciudadanía, hacia los padres de familia, en las escuelas, en los colegios para que se conozca esta enfermedad y no nos vaya a sorprender. Permítame dudarlo que haya que haya algún tipo de campaña, doctor. Si no hay ni medicina ahorita en los dispensarios. No hay ni medicina ni reactivo para hacer los exámenes, doctor. O sea, peor van a ser un tipo de campaña. Yo no sé. Permítame dudar lo que puedan hacer. Pero Fabricio, para hacer una campaña de educación no necesitaban grandes recursos. Es simplemente usar una alianza. Creo que las medios de comunicación tienen un espacio para educar a la comunidad, para realizar este tipo de labores y trabajar en los colegios, en las escuelas. Es que sí lo podemos hacer. Lo que estamos haciendo nosotros estamos haciendo. Pero yo digo, lo dudo por el parte del ministerio. Debería ya estar los profesionales del área visitando los medios de comunicación para informar a la ciudadanía. Empezando por ahí. Y entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación empezar a coordinar acciones para que en las escuelas, en los colegios se empiece a hablar de esto y la manera, sobre todo, de prevención y tomar acciones que nos vayan a sorprender más adelante y que vayamos a encontrarnos con una epidemia como la que ocurrió con COVID. Recordemos que el COVID empezó como algo pequeño. En pocos casos, la gente decía, ¿se usan mascarilla o no se usa? Y después dicen, no, no usan mascarilla porque van a alertar a la población, mejor no usar mascarilla. Mucha gente falleció de eso. Incluso profesionales de la salud que no sabían, no se conocían los síntomas, no se conocía la gravedad. Fueron sorprendidos al inicio de la pandemia. Mucha gente falleció y así empezó. ¿Se acuerdan, Fabricio, cuando empezó, cuando llegó el chikungunya de Esmeralda? Poquitos casos y la gente no le dio importancia y cuando nos dimos cuenta creo que no hubo una familia de Esmeralda que no tuvo chikungunya en su casa. Claro que esta enfermedad no revista una gran gravedad, pero cuando hablamos de una hepatitis agrave que acaba de un tramplante o que destruye el hígado, pues esto hay que ponerle mucha atención. Mucho cuidado, doctor. La ventaja es que creo que su transmisión no es tan acelerada, ¿no? No, porque ya le digo, no está escrito todavía. Podría ser la transmisión desde el punto de vista oral, fecal, es decir, con las manos y con las aguas contaminadas, pero ojalá no tenga relación con la transmisión por vía respiratoria, porque eso era gravísimo. Imagínese que al torcer, estornudar, los virus viajan algunos kilómetros, están por todos lados. Así es. Y recordemos que ahora con la modernidad usted toma un avión en Europa y en pocas horas está en Latinoamérica. Entonces mire cómo se puede transmitir esto. Y pues yo digo, aquí la única forma de prevenir es a través de la educación a nuestra gente, a nuestros niños, para que no nos vaya a sorprender otro problema más de salud.